Hola, hoy, o bienvenidos a los diarios de Goro, por cierto, hoy quiero hablar de las autopistas de Madrid y de España en general, pero específicamente de Madrid. Primero, tengo que decir que la infraestructura en cuanto a las carreteras de España es fantástica, nueva, como bien cuidada, pero muy bien cuidada. Y muy bien, estoy impresionado, pero yo creo que a la hora de crear esta red de autopistas, yo creo que se han pasado un poco, o mejor dicho, yo creo que han tenido mucho dinero, demasiado, diría yo, y han dicho, bueno, con tanto dinero, ¿qué hacemos? Dinero, no sé, de la Unión Europea, no sé. Pero han dicho, ¿sabes? En vez de tener una sola autopista, y si tuviéramos tres, tres autopistas, y así no habría, no habría mucho tráfico y sería muy bonito ir al trabajo. Y es verdad, ¿eh? Es que normalmente en las autopistas no hay nadie. Pero lo que me refiero a... Por ejemplo, hay una autopista, muchas, pero hablo de una. Típicamente, en una autopista tienes tres o cuatro carriles, ¿vale? Son muy amplias, muy buenas. A la vez, justo en este lado, parece que hay otra autopista de dos carriles, a veces de tres. Y esta carretera, autopista, es para si tú quieres salir. Entonces, esta autopista es para las salidas. Entonces, tú te pones allí y puedes salir, bueno, en cada parte, ¿no? Pero si estás en la autopista general, no puedes salir. Al otro lado, hay otra autopista que va en la dirección opuesta y también una autopista para salidas. Entonces, las autopistas son enormes, enormes. Y estoy en vivo en Madrid. Entonces, debería haber mucho tráfico aquí, claro, porque estamos casi cerca de la capital, del centro. Pero son así por todo el país. Los autopistas son jodidamente enormes y no hay tráfico. Entonces, es un sistema. En Inglaterra, por ejemplo, hay una autopista bastante estrecha porque no tenemos mucho espacio en Inglaterra. Somos 80 millones y es una isla muy pequeña. Pero hay una autopista y luego si tú quieres salir, pues sales y es como una salida estrecha y luego llegas a una glorieta y haces lo que quieras allí. Pero ya, ¿una autopista? Una autopista. Pero no en España. Muchas veces... Y no solo... Que hay autopistas. Muchas. Tres. En fila. Si no... Están por todos lados. Nunca he estado tan confundido que aquí en Madrid. Las autopistas a veces dan dos vueltas y yo pierdo el sentido de dirección. Pero hay... Es como Birmingham, ¿no? Hablan del Spaghetti Junction. Pero aquí es que hay autopistas por un tubo por todos lados. Y... Y... A mí... A mí me gusta, pero yo creo que se han pasado un poco porque es muy confuso. Es muy confuso llegar a un sitio porque cambias de autopista y dice lo mismo, Zaragoza. Pues... Y luego sales de la autopista a Zaragoza y llegas a otra autopista y pone Zaragoza. Y... Piensas... Pues... Una no es suficiente. Necesitamos dos. O tres. Bueno... A mí me encanta España. Me encanta ver esas diferencias y las... ¿Sabes? Las cosas... Lo que pasa cuando tú entras en una cultura distinta o un país diferente. Tú ves lo que no ve la gente que vive en ese país. Porque todos los días ves la misma cosa y acabas no viendo nada. Pero yo veo todo. Es como... ¿Y eso? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué dicen eso? Y... Y me gusta. Porque es como yo voy con los ojos abiertos y a veces se cabrea a Cidia por mis observaciones. Pero bueno... En la vida, ¿no? Ok. Entonces, autopistas, si vienes a España, no vas a tener problemas a la hora de conducir del norte hacia el sur. Pura autopista. Muy bien. Hasta luego, chicos.